bienvenidos estamos aquí en td noticias al mediodía en pocos minutos te enteras de los temas más salientes de la actualidad a esta altura de la jornada y comenzamos con esta información fundamentalmente para las familias que tienen niños que están al ingreso en la expectativa de la sala de cuatro años en los jardines de infantes el próximo martes comienza la inscripción a través del sistema que tiene la provincia de río negro así lo confirmaba la inspectora de nivel inicial marisa pérez la inscripción de niños de jardín de infantes va a empezar el miércoles 15 de septiembre y es una inscripción solamente para los niños de cuatro años porque los niños de cinco ya están todos en el sistema educativo y los niños de tres que pasan a cuatro que esos niños pasan sin tener que inscribirse pero los niños de cuatro que no pudieron ir hasta la de tres entonces se tienen que inscribir vamos a recordar por aquí fechas y fundamentalmente documentación que los papás deben acercar si mira la documentación es la misma de todos los años lo importante es que la fecha de inscripción para estudiantes de cuatro años es desde el 15 de septiembre al 15 de octubre esta inscripción se hace por el portal de la página web del ministerio de educación que es www.educacion.rionegro.gov.ar ellos ingresan ahí va a haber un formulario sencillo de google diferente del año pasado que trajo tantas complicaciones entonces ahí solamente ponen los datos de su hijo y ellos para esto tienen que tener un mail un correo electrónico en este correo electrónico les va a decir toda la documentación que tienen que llevar al jardín entonces ellos hacen ese formulario y después la fotocopia del dni del niño la fotocopia del dni de la familia o del adulto responsable digamos del que se encarga y es responsable de ese alumno después por ejemplo si es un niño que está en inclusión tienen que llevar un certificado de discapacidad un certificado médico o una evaluación de un equipo de apoyo a la inclusión la categoría de espectáculos artísticos en la comarca en los próximos días habrá una presentación musical en la sala de la cooperativa teatral que tren nicolás juárez productor local aquí nos cuenta más estamos hablando sobre lo que había pasado por el plan quisiera volver a hacer que los músicos los músicos toquen en río colorado y ahora tenemos una nueva fecha y va a ser en cooperativa que tren un lugar que siempre vamos y pedimos a ver si podemos hacer un show y siempre nos dicen que sí así que tenemos un techo para el día 17 te diría bueno contanos quienes quienes vienen quienes van a ser protagonistas de esa especial noche en otras oportunidades con distintos distintos distintas bandas que ha tenido y la verdad que es un músico increíble hermoso para ver la verdad que da un show muy lindo canta muy lindo toca muy bien la guitarra y ahora hace un año un año atrás dos años casi atrás vino con cande hicimos también en cooperativa de tren y nada es un dúo que ahora anda presentando su disco y que tiene vídeo y que está de nacida y que la fecha arranca por riesgo de grado bueno y qué tránsito en la música por dónde están precisamente ellos como para orientar también al segmento de aquel público nuevo que puede conocerlos y hacen un tipo de folk indie hay en un ratito que va a pasar un poco de música para escuchar la verdad que va a ser acústico no viene con la banda en este momento pero a dos guitarras y dos voces increíble la aconsejada justicialista mónica meirinho hace referencia aquí a las gestiones realizadas ante el ansés para destrabar 300 jubilaciones que están suspendidas y que tienen que ver con jubilaciones docentes la verdad es que es una situación que ha llegado al límite de no poder jubilarse digamos de poner en stand by todas las carpetas de los posibles jubilados en este tiempo que en la provincia son alrededor de 300 la provincia tiene un importante una importante suma de dinero que debería haber aportado y no lo hizo no nos olvidemos que los docentes en el último año los dos últimos años entramos en lo que se llama blanqueo digamos todas las sumas no remunerativa pasan al básico para que después de jubilados tengamos como una jubilación especial digamos sí a nosotros nos cuesta también porque durante todo ese tiempo los descuentos son muchísimo mayores y bueno esos descuentos no han sido depositados en ansés como corresponde por parte de la provincia por lo tanto se ha generado esta imposibilidad de que los docentes puedan jubilarse la verdad es que se ha destrabado momentáneamente el tema se van a poder continuar con el análisis de las carpetas para los que están en condiciones de jubilarse pero hay una deuda importante que la provincia deberá pagar y que para eso tiene que presentar una propuesta creíble y viable en los próximos tiempos comienza el próximo lunes la campaña de prevención de cáncer de útero lo hará la alsec filial la adela y río colorado claudia menguini su titular nos cuenta aquí cómo están previendo estas 30 prácticas para realización del papá nicolau comienza a partir del lunes 13 de septiembre y hasta el viernes 17 va a tener acciones preventivas la posibilidad de consulta con profesionales como tiene armado esta semana mira están trabajando en forma conjunta y de manera gratuita y voluntaria como siempre el doctor césar ferreiro la doctora claudia macadén y la doctora luciana torres así que este ellos son quienes van a realizar los chequeos correspondientes como siempre el principal examen es el papá exactamente exactamente que se va a hacer el papá y contamos con 13 turnos perdón con 30 turnos este los cuales los hemos distribuido a la mañana al mediodía y a la tarde cosa que las distintas mujeres puedan acercarse a la hacerse el control en el horario que les quede más cómodo esto incluye también la tarea de laboratorio sí porque eso después se manda a analizar al hospital sí porque siempre se trabaja en forma conjunta con el hospital con el hospital y en la vera ha comenzado un taller de reforestación está a cargo de ricardo rotavere nos cuenta aquí cuál es la circunstancia que hoy atraviesa el arbolado público en general en la comarca fundamentalmente a partir de la posibilidad que tienen los frentistas de renovar especies que están caducas o enfermas estamos con ese compromiso de reforestar en lo posible todo el pueblo lo que más se pueda recambio de árboles este siempre con la comisión de arbolado urbano y en eso estamos ahora reforestando todo bueno en principio importante traspasar tu experiencia tus conocimientos también a este proyecto especial que tiene la Dela porque estas mujeres bueno no solamente van a poder transformar esto quizá en un emprendimiento sino fundamentalmente el compromiso como ciudadano sí contentas y felices porque la mano de ella va a quedar acá en lo que es el arbolado urbano estamos ahora con estas chicas que están en una capacitación que le estamos enseñando lo posible lo que más se pueda para que le sirva como herramienta el día de mañana como buenas ciudadanas que van a y saben ya valoran el tema de los árboles lo que es el arbolado urbano el beneficio que nos genera a todos y más que lo están haciendo ellas ahora cuando hablamos de reforestación estamos hablando en principio de recambio por ejemplo de especies que están enfermas otras que ya han concluido su ciclo y otros que tienen que ver con áreas que comienzan a tener árboles claro, hay muchos espacios nuevos, calles nuevas, barrios nuevos que se proyecta y se está en eso estamos encaminados ya para hacerlo y después las partes viejas vamos a ponerle del pueblo donde hay muchas especies que antes 30, 40, 50 años atrás se plantaban como los olmos, las acacias que no son aptas para vereda y hay un plan de erradicación y bueno, atrás de eso replantar todo otra vez con las especies que corresponden con las que están en ordenanza que son especiales y puntuales para esto TV Noticias al Medio Vida la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado ¡Suscríbete al Medio Vida! ¡Suscríbete al Medio Vida! ¡Suscríbete al Medio Vida!